Ada Colau sigue protegiendo a los ocupas y Barcelona triplica ya en ocupaciones a Madrid. De las casi 9.000 ocupaciones que ha sufrido España en los últimos seis meses, la mitad han sido en Cataluña. Hace un año una empresa compró un edificio modernista en Barcelona, la Casa Orsola. La empresa compradora tiene un litigio abierto contra cuatro inquilinos, en principio legales porque residían allí antes de que el edificio cambiase de dueños, pero cuyo contrato expiró y los nuevos propietarios no quisieron prorrogar. En este tiempo se han ocupado ilegalmente dos de las 27 viviendas que conforman el inmueble. Ada Colau envió una carta oficial en la que presionaba a los propietarios en favor de los ocupas y en la que les combinaba ofrecer un alquiler social. Los propietarios de la Casa Orsola aseguran que los inquilinos no han podido acreditar su vulnerabilidad para optar a ese alquiler social y aseguran que los vecinos que tienen contratos indefinidos o a largo plazo se les ha respetado. Ahora los propietarios de la finca preparan una denuncia contra la alcaldesa Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona por prevaricación, difamación, amenazas y coacciones, ya que dicen encontrarse en una situación de indefensión por haber sido amenazados y coaccionados por el Ayuntamiento de Colau.